Bienvenidos un día más a Assassin's Creed Valhalla Continuamos con Eivor Hoy pues claramente vamos a continuar Ayer Ayer hicimos nuevas alianzas, ¿verdad? En... En Anglia Oriental Hostia, que por cierto, mira, se me ha quedado hasta eso marcado Hicimos nuevas alianzas en Anglia Oriental Pero mientras estábamos en Anglia Oriental Eh... Tobe murió Eh... Tobe... Bueno, no Es Ben Tobe no, Tobe es el que vamos a ir a hablar Es Ben murió Eh... Falleció mientras dormía Y bueno, pues Tobe ha quedado... Se ha quedado a la deriva y necesita de consejo, ¿no? Está... Está hecho polvo, ¿no? Pero antes de eso iremos a construirle la casa a Valca ¿Eh? Que ya ha farmeado Tampoco creéis, he jugado una hora, ¿eh? Pero bueno, pues me he hecho dos... Dos asentamientos... De cristianos Y pues mira, en un momentito Eh... Espero que tengamos bastante Y ahora miraremos esto Todo lo que he conseguido Porque no... No me deja verlo No me deja verlo Porque básicamente Tobe es el tatuador Parece ser Porque no hay... No está el tatuador ahí En un oasis muy lejano Ah, Herreda está aquí contando historias a los niños Un lugar enigmático Un lugar de misterio y maravillas El guardián de este templo era un hombre orgulloso Regio en su porte, si bien no en títulos Protector de un saber sagrado Y este protector tenía una esposa Una erudita que pasaba sus días leyendo manuscritos antiguos y descifrando los secretos del desierto La pareja tenía un hijo A quien confiaba en transmitir su talento y conocimiento Ese niño iba a ser el fruto de su amor Pero sucedió que el rey de esa tierra se había propuesto tomar el templo para quedárselo El protector, claro, se resistió Durante el combate que libraron El muchacho murió y el templo fue tomado Sumidos en la pena, el protector y la erudita se separaron Un rey que mata a un niño es un ergui Deberían matarlo en venganza Desde luego Pero el protector y la erudita siguieron caminos separados mucho tiempo Buscando cada uno la forma de vengar a su hijo En la soledad solo encontraron angustia y dolor Separados, lo único que podían hacer era llorar y maldecir su suerte Muchos años estériles pasaron hasta que volvieron a encontrarse Para lamentar su fracaso Se abrazaron como cuando eran jóvenes Y al hacerlo descubrieron cuál había sido su error Solo la unión que había creado a su hijo sería capaz de llevarlos a la victoria De modo que el protector enseñó a luchar a la erudita Mientras ésta enseñaba al protector el saber y los conocimientos arcanos Entrenaban y estudiaban y se hicieron inseparables Se movían, se movían, comían y dormían como uno solo Nunca los veían alejados Un día, a la orilla de un gran mar Se dieron cuenta de que ya habían aprendido todo El de ella y ella de él Allí mismo se besaron y tomaron caminos distintos Ella viajó al este, él al oeste Jamás volvieron a verlos Dicen que, desde entonces, una vez al año Regresaban dos águilas a ese mismo lugar Para contemplar el mar un rato A la gente de la región le gustaba ver esas águilas Pues las consideraban un buen augurio Un símbolo protector Se convirtieron en pájaros Como Loki en salmón Tal vez Aunque los hay que dicen que las águilas eran sus hijos Nacidos de un amor que no pudo durar Pero, ¿quién podría saberlo con certeza? Una historia conmovedora Fantasiosa, pero sincera ¿Una historia fantasiosa, yo? Todas las que cuento son casi, casi ciertas Hombre, como que ha contado la historia de Vayek Y de Aya, básicamente O sea, acaba de contar la historia de Origins Es que básicamente O sea, el protector Y la otra Que pierden a su hijo a manos de un rey O sea, eso Eso es Origins Pero literal O sea, eso es Origins, tío Por eso me he quedado escuchando Y por eso No me he ido, ¿sabes? Porque estaba contando la historia de Origins Tío, qué guapo, tío Está muy currado el juego, tío Tiene mucho cariño, tío Muy, muy guapo, tío A ver Vamos a mejorarle a esta señora Esto está bien Gracias, Eibor Lo que sea para que te sientas como en casa. Me siento como en casa ayudando a los demás. ¿Quieres que retomemos lo de tus visiones? Bueno, si crees que merece la pena. Necesito un ingrediente más para completar tu elixir. Busca por la laguna y encontrarás lo que me falta. Cuando lo elabore, el elixir te permitirá profundizar en tus visiones y verlas con más claridad. Vale, solo que eso lo dejamos aparte a un lado, ¿vale? Un momentito, lo dejamos aparte a un lado. Pues tenemos otra misión también aquí. Y paso de ponerme en ese rollo de irme a otro mundo lo que coño me vaya a hacer la droga. Vamos a hablar con Tobe, que es la tatuadora o el tatuador o lo que coño sea. A ver... Eres el único padre que he tenido. Tobe. Eivor, es Svend. Falleció mientras yo estaba fuera. Tobe, siento no haber estado allí. No había nadie más. Aquella mañana teníamos previsto marcar los barriles de tecla y hablamos de qué haríamos para cenar. Cuando lo fui a buscar, estaba en la cama. Yo creí que seguía dormido, pero ya había muerto. Seguro que se fue en paz. Pero todavía tenía planes. Había cosas que quería hacer. Y las iba a hacer. Su muerte fue... vana. No fue como en las sagas. ¿A qué sagas te refieres? En las historias. Los sabios y los ancianos lo viven con serenidad. Saben que ha llegado su final y están preparados. Svend no lo estaba. Y yo aún no estaba preparada. Se supone que debía enseñarme. Todavía estoy aprendiendo. Todos esperan de mí que perpetúe su obra sin más. Como si nada hubiera ocurrido. Pero es que no saben. No saben que aún no estoy lista. A veces la vida nos exige más de lo que tenemos. Solo podemos hacerlo lo mejor que sepamos. Yo no estaba lista para perder a mis padres. Pero me los arrebataron sin más. Y seguí adelante, dispuesta a vivir. Debió de ser muy duro. Pero tú eres una persona fuerte y decidida. Tal vez a otros les habría ido mejor. O peor. Pero ese es el destino que las Nornas me hilaron. Y en él vivo. Sé bien que Svend creía en ti y tu destreza. ¿Y tú crees en él? ¿Confías en él? Era el artista más hábil que jamás he conocido. Y te eligió a ti. Puedes seguir adelante o abandonar. Tú decides. Pero debes saber que él tenía fe en ti. Gracias, Sabor. Necesito ir a casa. Sé fuerte, Tobe. Recuerda cuánto te aprecio. Todo esto. De verdad que tenemos una atalaya al lado nuestra. Y no había ido nunca, tío. Vamos a ir a hacerla. O sea, de verdad. Nunca había... No me acostumbro al lobo este gigante. De verdad que no he ido a hacer esta atalaya, tío. Que la tenemos al lado de casa. Pero es que tampoco he parado mucho por casa, ¿no? Realmente. Todo sea... Todo sea cierto. No penséis que cuando no grabo estoy todo el rato jugando. O sea... Ayer, antes de acostarme, grabé el episodio de ayer. Que fue largo, lo sé. Fue casi dos horas también. Lo sé. Pero no podía cortar todo lo que estaba pasando. Y... Y ahora me he levantado. He farmeado una horita. Y... Y aquí estamos. O sea... Es que... Tampoco... Tampoco creéis que me ponga a jugar sin que... Sin grabar. Y cuando lo hago, pues... Porque necesitamos farmear, ¿no? Y necesitábamos construir la casa de... De la bruja. Bueno, va. Evidente. Bruja, ¿no? Que suena como muy... Muy fuerte. Evidente. Bueno, es que esto nos muestra todo, ¿sabes? Yo no sé cómo no lo he hecho antes, tío. Me parece raro. No me habré dado cuenta. Pero si me doy cuenta, lo hago. Hombre, yo que voy todo el rato haciéndome las atalayas. ¿Lo ves? Mira, pues aquí al lado tenemos un misterio. Pues que por cierto, podríamos ir a hacerlo. ¡Ojo! Que no es un misterio cualquiera. Que es... ¡Oh! Sí, es que me encantan, ¿eh? De verdad. Lo siento, pero... Va a ser la segunda. Y me encanta más aún sabiendo que lo que desbloqueamos es un archivo de recuerdo. Y al final, cuando hagamos todo, saldrá una cinemática. O sea, igual que en la hermandad era... ¿Era en la hermandad o en Revelation? No sé en cuál era. Es que se queda loquísima, ¿eh? Es que se queda loquísima, tío. Vex, he encontrado otra anomalía. ¿Has decidido llamarlas así? Y también otro paquete de datos. ¿Lo cojo? Si es como el último, ve a por él de cabeza. Claro. Juego que mi colega está jugando en Assassin's Creed. Que sale ahí todo. Vale, vale. Vale, pero claro, ¿la siguiente? ¿La siguiente ya está hecha? Sí, ¿no? Vale. Claro, es que todo no se puede, bro. ¿Sabéis que estos suelen ser rompecabezas? Que a mí me molan mucho. Porque eso de que te hagan pensar, ¿sabes? Que no sea solo hacer tal cosa. Que sea... Que también tengas que... Que hacer tus cosas mola mucho, tío. Lo que no entiendo... Bueno, a ver, no entiendo, ¿sabes? Eso de que no entiendo tampoco es cierto que no entiendo. Sí, a ver, o sea, esta es... Bueno, no, claro. Es que no me da una mierda, tío. Ahí le estoy dando. Es que el sol me ciega, tío. Creo que ahí le estoy dando, ¿no? Es posible que le esté dando... No lo sé si le estoy dando. Creo que no le estoy dando. Este es más fácil que el otro, ¿eh? Ah, sí, sí. Pues sí que le estoy dando. Perfecto. Vale. Ahora a ver. Ese aquí. Ese. Ahí. Me molan, tío, mucho los rompecabezas, tío. A mí por eso, por eso me mola tanto Uncharted, por ejemplo. Despierta, amor mío. Los soldados vienen a por ti. A por nosotros. Que me lleven con ellos. Ya no tengo miedo. Descargaré mi ira en las cortes. Te matarán antes de que puedas decir nada. Entonces recurriré al consejo. Deben saber lo que ha hecho el furioso. Ya están aquí. No es el momento. Espérate, espérate. O sea que, hostia, tío. Qué ganas tengo de desbloquear el... O sea, me las voy a hacer todas con vosotros, ¿eh? Porque veo que es algo importante. O sea, eso es historia, tío. Es algo importante. O sea, que me las haré todas con vosotros. Pero me las estoy encontrando por ahí, ¿eh? Ya veis que no las busco ni nada. O sea, aparecen directamente. Aparecen directamente sin yo... Sin yo hacer nada. A ver, sin yo hacer nada. Pues bien juego, ¿no? Claro. Hago una tala ya. Me aparecen los misterios. Me acerco al misterio. Y mira, pues... Esta vez ha resultado que es esto. Y este es fácil comparado con el primero. Oye, ¿vosotros dos también podéis oír esas voces? No sé a qué te refieres. Por aquí no se oye nada. ¡Mierda! Bueno, ya tengo el segundo paquete. ¿Lista? Lista. Tengo los datos. Allá van. ¡Wow! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! Vale. Pues... Creo que nos van a enseñar... Justo antes del apocalipsis... Parece ser, ¿no? Que nos van a enseñar cómo sobrevivieron los que sobrevivieron. Sobrevivieron muy buenísimo. Parece ser que nos van a enseñar eso, ¿eh? Tampoco lo sé. Porque no sé... O sea, sí, lo que estamos viendo es de ellos, ¿sabes? Pero no sé de qué. Por cierto, mirad. Aquí es donde se mejoran las raciones, tío. Me las quiero mejorar. A ver si... Si conseguimos mejorar... Unos cuantos levels, tío. Porque eso... Supongo que cuanto más nivel... Más raciones podré llevar, ¿sabes? Por lo tanto, más veces podré curarme, ¿sabes? De una. Claro, porque ahora ya, por ejemplo, ya no puedo coger más raciones. Pero si pudiese... Ya tendría dos, tres... Las que fuesen. Vale. 140 metros. No, o sea, esto básicamente ni 140 metros ni nada. Esto es volver otra vez a... ¿Eh? Hay que volver otra vez a casa. Básicamente. Solo que me diré a casa vamos a ir a la parte del lago. Que es donde nos ha dicho Valca que está... Mira. Pero necesito cinco. Buah. Buah. Ojo, que hay una entrada ahí Espérate, no tenemos Esto quiero yo Claro, claro, esto es lo que quiero yo Ah, hostia, que bueno, ¿no? Si se moja, ¿sabes? Si la dejo en el suelo no explota, tío Vale, vale, no hay problema Ahora es cuando tampoco explota así Y es porque tengo que darme toda la vuelta, tío No creo, vamos Hostia, ¿no? Ahí, ahí Gobillo, madre mía, ¿no? Todo lo que nos han dado Soplón No tengo un soplón, ¿sabes? ¿Y lo tapearon aquí dentro? ¿Por soplón o qué? ¿Por chivato? Si no, porque no hay ningún... No hay nada más O sea... Vale Ahora ya sí que tengo suficiente hierro Mi pregunta Ole Ole, ole Ahora puedo llevar dos raciones, claro Ahora Bien, bien Tengo las plantas que necesitas Bien, bien Podrás beber el elixir Cuando la sañada Con esto Accederás a la sabiduría Del padre de todo Caminarás por la senda de Odín Y vivirás como vivió él Hace mucho tiempo Prepárate Para viajar a otra época Y a otra dimensión Se viene fumada Yo por eso primero quería hacer lo otro Y luego hacer esto ¡Uy! El elixir está listo Sabe a rayos Pero te abrirá la mente Para que percibas las imágenes Y los sonidos De los nueve mundos Madre mía Eso tiene hasta coronavirus, tío Ha escupido y todo ahí Esto es lo que hace Como el Far Cry Prime ¿O qué? ¿O qué? Algo así será, ¿no? Eh, 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 eh Saber en las puertas del cielo ¿Eso es un pájaro, tío? Ah, por cierto Acordaos que le puse una skin ¡Uh! ¿Qué es esto? Es Asgard Esto es Asgard, ¿no? El puente El puente Que lleva Al mundo de los mortales Uy, la fumada, bro Que no sea, por favor Que no sea como lo del DLC de la Atlantida, tío Es que no me gustó nada, eh ¡Ojo! ¡Ojo! Las profecías de las Nornas Son meridianas No sé si eres tan condenados Igual Todas, Gar Repetid la última parte Los hermanos se enfrentarán Y se matarán La sangre teñirá la casa De los dioses Será la era de las tormentas Y de los lobos Eso no Más adelante La premonición del lobo La gran bestia El lobo Fenrir aúlla feroz Ante las puertas de Hel La bestia romperá sus cadenas Y escapará ¿Y mi parte? ¿Cuándo salgo yo? Llega entonces la segunda gran pena Cuando Abby se enfrenta al gran lobo Y sucumbe ante Fenrir ¿Sucumbe ante Fenrir? ¿Ahí? ¿Lo veis? Habéis pronosticado mi muerte Abby va a morir Decimos lo que vemos Conocemos tu sino Tu destino ¿Has aprendido bastante, Fenrir? Fenrir ¡Tío! Que se nos han puesto en el masculino Por fin O sea ¿Qué cojones, tío? Este no es Saber Este es Fenrir Hostia, tío El destino rige a la humanidad Pero yo he desafiado a la muerte Estoy más allá de esas fuerzas Las hebras están medidas Todo muere Incluso Ymir El anciano de cuyo fértil cadáver Nacieron los nueve mundos No soy una hebra que podáis arrancar o anudar Soy Jafnar Autoridad del éxtasis Rival del lobo Soy eternidad Las adivinanzas nublan mi entendimiento Una tormenta se fragua Y no es en el cielo Sino en las profundidades Se acerca quizá a la batalla final Comienza así el Ragnarok Dios Estoy iniciada Asgard El destino del altísimo No, tío Me estás diciendo Que el masculino Solo está en las visiones Tío Canónicamente Claro Yo me lo puedo poner cuando quiera Yo cuando me pase el juego Me pondré el tío Porque es que la voz Esa voz, tío Llevaba ¿Sabéis? Llevo casi Llevo 20 horas esperando esa voz Tío Llevo 20 horas esperando esa voz Qué bueno, tío Ahora el codice se habrá actualizado Con otro personaje ¿O qué? Asgard Facciones Facciones Los Jotnar Hostia Hostia, tío Qué guapo Tío Madre mía Poder sugerido 90 Hostia, tío Qué guapada, tío Qué guapada Dios Qué sacada, eh Qué sacada, bro Qué sacada, tío Guau Guau ¿Thor? Ojo Guau 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 ¿Thor? Pelotas de Buri Somos asgardianos No elfos traicioneros Lucharemos Lo estamos haciendo Por nuestro hogar Y nuestro pueblo Pero hay problemas Que no se resuelven A martillazo limpio Di uno Gabi Fuerza el desempate ¿Qué es esto? ¿Otra invasión? Guerreros de Jotunheim Atacan desde todos los frentes Y mientras nosotros Mano sobre mano Sin mover un dedo Jirrastor Muchos Césir Fueron enviados A las cuatro esquinas De Asgard Nosotros defenderemos El gran salón Abby Préstame aparte De tus guerreros Y yo mismo Los guiaré Hasta Jotunheim No podemos Permitirnoslo Los Ingeriars Deben replegarse Y defender la ciudad Yo los traería aquí Para defender El gran salón Son demasiados invasores Y no podemos dispersarnos Esta chachara No conduce a nada Batalla O muerte Silencio Tomaremos la delantera Y nos enfrentaremos Al enemigo Antes de que cruce El Bifrost Bien dicho El Bifrost Madre mía Me vuelvo loco ya ¿Eh? Los que lucharán contigo ¿Dónde está Kratos? Hostia No me he enterado Tío No sé qué ha pasado Yo es que estoy ya En otra dimensión Ya ¿Sabes? Solo necesito a uno A ti Thor Señor del Trueno Juntos bajaremos Los humos del enemigo Para que aprendan Reúne a todo aquel Que pueda sostener Un hacha O un martillo Vamos a cazar Jodnar El resto Replegaos Y proteged El gran salón ¿Había alguna criatura Entre los Jodnar? Draugar Trolles Lobos Dime ¿Qué te aflige Abby? ¿Te advierte De algo Tu visión Preclara? Más invasores Se están reagrupando En el Bifrost ¿Dónde está Loki? Debería estar cuidando La puerta Avisa al resto Loki Mira Me vuelvo loco Tío ¿Qué coño Acaba de pasar Tío? Quiero Yo quiero De esa droga Por favor Yo quiero De esa droga Ya O sea Quiero viajar Asgard Quijartazo Loco Quijartazo Bro Guapísimo 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 Claro Es que no A ver Lo de labor masculino Lo han metido ¿Sabes? Lo han metido Como siempre Porque si no Se ofenden ¿No? Hay gente Que se ofende Porque el juego No puede ser Solo una chica Cuando tenemos Un montón de juegos Como Horizon Zero Dawn Yo que sé Si te pones a pensar Ahora no me salen Hay un montón Que son juegos de tías De hecho hace poco El El Dishonored 2 Que a ver Que puedes ir con el tío Pero la historia Canon es la tía también Hay un montón De juegos El El The Last of Us La última parte Que iba después del 4 Que también Ibas con dos tías Hay un montón De juegos de tías Tío Y no son capaces De estos decir Y decir No pues mira El juego es de tías Es de tías Y ya está Y no vas a encontrar Un tío No Aquí lo que hacen Te meten también A Eivor masculino Pues Eivor masculino No existe O sea El Eivor masculino Que la gente Habrá en algunos Que están jugando Con el Eivor masculino No es Eivor Es Abby O sea Es Sabes Y no forma parte Ni siquiera De ese presente Es de Asgard Esto es Porque esto es lo canon Que tiene una voz Que te cagas Hermano Que pozarrón Que lleva Este actor de doblaje Por favor Oh me flipa Conmigo Esta batalla Es mi regalo Me están siguiendo Que guau Dos detrás mía ¡Sangre para Asgard! ¡Uuuh! ¡Se te vean y todo! ¡Esto! ¡Esto! ¡Ey! ¡Interceptadlo! ¡El puto Thor, tío! ¡Joder, hermano! ¡Qué guapada, loco! ¡Qué guapada, loco! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay! Me quitan Me quitan mucha vida, ¿eh? Hay que tener cuidado ¡Buah! ¡Buah! ¡Volvéis con vuestros amos! ¡Qué guapada, loco! ¡Ojo tú! ¡Vamos a cerrar la puerta! ¡La puerta de Jotunheim! ¡Qué guapada, loco! ¡Hostia, nano! ¡Qué guapada, tío! ¡Qué guapada, tío! ¡Qué guapada, tío! Este estaba acechando en las sombras Y zafándosele al combate ¿Le salto algunos dientes para que hable? ¿O le saco un ojo? Tu tarea era vigilar el portal, Loki ¿Qué ha pasado? Se abrió de pronto Y comenzaron a manar de él soldados Di el aviso de inmediato Y atrapé a este pastor miserable Y con cara de tonto baboso ¿Cómo te llamas? Muchos me llaman El constructor Te piden tu nombre No tu oficio Si alguna vez tuve otro nombre Ya no lo recuerdo Constructor, pues Puesto que Construyo cosas ¿Has venido de Jotunheim? Pudiera decirse Dejémoslo en que lo he atravesado Pero no soy originario De un sitio Al que todo se ha dicho Detesto ¿Tenías negocios allí? Construyendo, sí Por un tiempo Pero pronto discreparon De mis métodos Digamos De naturaleza mágica Abby Cuando te regalan un caballo Hay que cabalgarlo Yo le pondría la brida a este ¿Qué me dices, constructor? ¿Eres un caballo O una maldición disfrazada? Ni una cosa ni otra, Yadnar Soy una herramienta Que desea ser usada Últimamente Este portal solo nos ha traído miserias Lo quiero sellado Con el debido respeto Los Yadnar no disponen De una única entrada a Asgard Propongo una solución más global Dios santo, tío Estoy flipando Ya es casualidad Que tu llegada coincida Con el final de un ataque tan brutal Mi llegada se ha producido cuando debía Largo tiempo pasé entre vuestros enemigos Y sé cuánto ansían vuestra perdición Si dudas de mí Puedo ofrecer una demostración Me parece correcto, sí Y como no nos impresione Haremos unas velas con su piel Acepto estos términos Con una última condición Voy a necesitar agua Del pozo de Urd ¿Qué sabes del pozo sagrado? Es un sitio Lleno de magia vital y poder Una fuente espiritual Su agua dará energía al escudo Yo traeré el agua, Abby No quiero a este cerca de un lugar sagrado Loki, alto Iré yo al pozo Tú busca un lugar despejado Para que el constructor se exhiba No supondrá ninguna molestia, Abby Me atrae lo húmedo y lo oscuro Ve con el constructor Y regresa al gran salón Para comunicarnos el siguiente paso A tus órdenes Una oferta interesante Curiosa coincidencia A ver, para volver a Inglaterra Abre el menú del mapa del mundo Y despiértate Pero que si no Vamos a seguir aquí Y aquí Y aquí Todo el rato Dios, tío Coño Que yo no le daba eso Yo le he dado Que guapo, tío Y esto es el teletransporte Como en Claro Esto es como en el último DLC De Odyssey Pero me has dejado en cuenca, tío Pero bueno No pasa nada Mi pregunta es ¿Comparto el inventario? ¿Todo? ¿Comparto todo el inventario? Sí ¿Comparto todo el inventario? Claro, entonces De esta forma El que no cambie O sea El que haya jugado masculino Desde el principio No va a tener Diferencias, ¿no? O sea Él no va a saber O no va a llegar a entender Que no son la misma persona Porque no son la misma persona O sea Este tío Digo este tío Porque es este tío Este no es Saber No es La misma persona Que estamos llevando Desde el principio del juego Cosa que me flipa, tío Que me flipa ¿Sabes? Joder, tío He decidido la mejor opción Pero oye Por aquí no me dejan pasar Como todo sea Rompiendo piedras Creo que me voy a dar media vuelta A ver Vamos a abrir el mapa, ¿no? O sea Ah, y puedes Vale Y despiertas en cualquier momento Claro Vale Y solo hay un par de atalayas Es que hemos aparecido abajo Tío O sea Esto ha sido una cagada mía Yo puedo llamar Tenemos Dracar y todo Aquí también Aquí también tengo Dracar o no Claro, no No tengo O sea No tengo, tío Es que hago Subo el No, espérate Ahí barca Ahí barca Ahí barca Ahí barca Cálmense guachos Ahí barca Guau, lo que hay aquí Es un montón de Y ahí está un misterio El misterio sí que voy a ir a por él Que un misterio aquí en Asgard Puede ser una sacada de rabo Dios, tío Eh, no me lo esperaba O sea, vale Sí, sabía que en algún momento íbamos a viajar a Asgard Pero Pensaba que serían como cinemáticas ¿Sabes? No No me pensé esto Tío O sea Se lo han currado mucho, eh Me puedo quejar de De Leila Todo lo que queráis Sí que es verdad que me puedo Me puedo quejar de Me puedo quejar de De la tía que tenemos, eh Como protagonista Me puedo quejar de lo que queráis Solo te lo voy a negar Me puedo quejar Pero lo currado que está Todo Y que Esto tenga sentido Porque esto Esto lo está viviendo Esto no lo está viviendo Leila Esto lo está viviendo Eivor Femenino O sea, no Ahora vas a decir Eivor Porque no hay masculino Eivor Este es Abby La El otro La otra es Eivor O sea, tal cual O sea, esto no lo está reviviendo Leyla Lo está reviviendo Eivor Que lo estará reviviendo Leyla mediante Eivor Sí, pero Esto lo está viviendo Eivor Realmente O sea, esto es muy importante Esto lo está viviendo Eivor Y tiene que tener un sentido En la historia Que te cagas ¿Sabes? ¡Escadi! ¡Oh, escadi! ¿Por qué amas el frío? ¡Oh, escadi! Maldigo el día Que la lujuria Sea dueño de ti Y mis piernas Perfectas Njord Tus lamentos de borracho Resuenan por todo Asgard ¿A qué se debe tanta pena? Tengo una preciosa casa En la playa Ennoatun Es el lugar más perfecto De todo Asgard ¿Pero basta para contentar a Scadi? No Ella quiere que nos conjeremos en sus Condenados Montes Es una Jotun Debiste suponerlo antes de desposarte con ella Ella me eligió ¿Qué le voy a hacer Si mis pies son tan bellos? No puedes seguir así Tus llantos provocarán una tempestad No me importa Tengo hidromiel de sobra Para calentarme hasta que Scadi y su clan Regresen a su gélida patria Tal vez lo hagan Pero no sin antes saquear las muchas riquezas de tu hermoso hogar No me había percatado Por las pelotas de Ymir Debo regresar Tráeme un barco Aún conservo mi orgullo Me niego a andar como un pez Pesca... Un pescador Tráeme un barco Si ya te he traído un barco ¿O qué te crees que he venido nadando? ¿O qué? Va, sube Venga A mí te llevo ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas, loco? ¡Scadi! ¡Scadi! Su corazón es frío como... Sus cumbres montañosas No debe de ser fácil tener una esposa, Jotun La única vez que sonrió fue cuando... Aquella cabra... Casi le arranca las pelotas a Loki Recuerdo que me pareció... Cruel Pero también magnífico Pero el placer... No compensa el dolor Y... Y ahora... Tengo que aguantar... A todo su condenado clan Conozco una runa... Que desgastará el filo de sus armas Ojalá hiciera lo mismo... Con su lengua Que flipados, tío Te dejo aquí Es que no sé dónde tengo que llevarlo, tío A ver... Asgard No O sea... Yo no me he enterado ¿A dónde quiere que lo lleve, tío? O sea... Dice que tiene una casa en la playa Pero como todo esto no es grande ni nada No sé a dónde quiere que lo lleve, tío Dios... El árbol será jugable también Porque el árbol es la unión de los nueve reinos No sé... Yo voy a ir hacia el objetivo, ¿sabes? Y si en una de estas... Tal, pues... Guay Si no, pues no sé lo que tengo que hacer con este tío Si es que... Claro, las misiones del mundo no te explican qué tienes que hacer ¿Sabes? Entonces... He ahí lo difícil Estos eran malos, tío No creo, ¿no? Espero que hayas la paz, noble Niorda Ojo Mal amor puede ser duro, pero es mejor que no tener nada que amar Mi hogar en Noatún ya me trae bastante dicha Pero, ¿qué hay de ti, Fjolnir? ¿Qué es lo que más amas? El conocimiento, Rey del Mar Y su búsqueda Desentrañar misterios, desvelar lo desconocido Ese es mi sustento ¿Quién nos acompañará en esta cacería? ¿Quién de vosotros anhela un desafío? ¿Hay alguien que tenga sed de aventuras? Hostia, tío A ver, venga ¿Cuándo, Sandringmere? ¿Vas a cazar al jabalín mortal? Así es De nuevo los huesos de Serimnir han despertado y han huido de mi cocina Esta será una ardua cacería Jamás te cansas de perseguir a esa bestia No hay cacería más emocionante Ni carne más jugosa Acompáñame Claro, o sea Este tío es un rey semilegendario de Suecia De la casa de Hingling Claro, tío O sea Si, lo estoy buscando, ¿vale? Es que soy así O sea, yo soy ¿Sabes? Yo cuando no me entero de algo lo busco ¿Sabes? Tengo que ser la peña que se ha ido por ahí, ¿no? Pues los he perdido de vista No sé dónde están Es que estaba mirando otras cosas Y es que no puede ser Bueno, yo voy hacia el objetivo Y eso pues ya lo haré Hay un túnel por ahí, ¿eh? También Esto, a ver Tampoco es muy grande el mapa La parte de Asgard no es muy grande Aunque sí que lo es Ya más o menos Grandecito es, ¿eh? ¿Por qué corre ese, tú? Habrán ido para allá, ¿no? Es que no lo sé Yo como Como no lo sé Cuando Luego se reiniciará Pues cuando se reinicie Averiguaremos En su momento Por dónde es A ver Ve al pozo Ve al pozo de Ur Claro Este no ha dejado Que vaya Loki Porque no No confía ¿Sabes? No se fía de Loki ¿Qué es eso, bro? Lobos Los mataré A todos No hay profecía Que me invite Pozo de Ur El pozo de Ur Ni yo conozco Todos tus secretos Ojo Que este también va Con Movidas raras Desplazaron la piedra solar Y el sendero de luz Ha cambiado La cueva es profunda ¿Qué es el albo ¿Qué es eso, tío? Pero eso no estará en la cueva Eso no estará en la cueva O sí Eso no está en la cueva Puede ser que es a lo que vayamos a ir No sé qué coño es eso, la verdad Son símbolos muy raros ¿Se puede ver en el mapa? Bueno, si se puede ver en el mapa Me pueden decir que es O no No puede ser No sé lo que puede ser No aparece aquí Estarías aquí Me habló de la petición del constructor Y estoy muy preocupado ¿Qué hacía sellado este túnel? ¿Quién habrá estado aquí? ¿Acaso no me oyes, Abby? No sabemos nada del constructor Ni de sus intenciones Soy monarca de Asgard, Tyr No permitiré que dudes de mi deseo de protegerla No pierdas la calma ¿Qué te aflige? Las Nornas anunciaron que moriría en el Ragnarok Y describieron la escena de mi muerte No ignoramos que pocos sobrevivirán a la batalla final Aún así, una buena muerte Y viviremos eternamente en historias gloriosas Necesitaré tu apoyo en los días venideros Para cuestionarme, ponerme en mi sitio Y traerme de vuelta del abismo Si ves que titubeo Eso haré Hasta mi última respiración He de prevenirte Mira bien donde pisas Lo que ocurra en este sitio Podría rasgar el velo de los nueve mundos ¿En serio? Rompe el sello del pozo Las piedras solares deberían conducir la luz Pero el camino se ha desviado Lo sabía, tío Digo, me voy a caer por abajo Es que lo sabía O sea que lo he hecho mal, ¿no? Muy bien Digo, guau, lo haré bien a la primera Loco, pero no La luz debe alcanzar dos blancos Pero solo hay un haz ¿Cómo riegas dos granjas de un solo saúl? Dividiendo la corriente Aún así, estará mal ¿Qué os apostáis? A lo mejor no, eh Pero ahora habrá que impactar Un rayo Ah, mira Sí, pero esto solo se pone Ah, hostia Pues el puzzle va a ser chulo, eh Sí, sí, sí El puzzle va a ser guapo El puzzle va a ser guapo Me interesa Vale ¿Qué es lo que más te das que estás Este tiene que impactar en ese. Creo que ahí irá bien. Todavía, ¿no? Ahí. Ahí. Ahí, sí. Pero. Aún así. Claro. No. No. A ver que no me caiga. Se me tengo que subir. No, se corta. No, se corta. Hombre, yo creo que ese está bien. Yo creo que ese está bien. Ahora el problema... Es... ¿Qué más podemos hacer? ¿Y eso por qué brilla tanto? Espérate, que creo... Espérate... Que creo que lo hemos hecho mal desde el principio. No me he fijado que en... Ahí arriba... Esto ya lo habías hecho, Abby. Una o dos veces. El haz llega al blanco. La piedra está iluminada. Claro, lo ves. A ver, no pasa nada. No pasa nada porque sí. Nos hemos equivocado en... Las Nornas no se alegrarán de vernos. Los curiosos no son bienvenidos aquí. Nos habremos ido antes de que detecten nuestra presencia. No, no nos hemos equivocado realmente porque teníamos... Bueno, pues estaba bastante bien planeado todo. Ya está. Claro, claro, ya está. El pozo está abierto. Iré delante. Toma lo que necesites y hazlo rápido. No podemos quedarnos. Hizo esta. ¿Verdad? 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 Cachorro insensato, este no es tu sitio ¿Dónde estás? No puedes fiarte de un lobo ¡Abi, para! ¡Apártate a ti! ¡No quiero lobos en Asgard! Este sitio es sagrado No puedes matar aquí Lo sabes, Abi ¿Has perdido la cabeza? Actúas como bajo el influjo del espíritu de otro Las Nornas me avisaron Mi perdición en el Ragnarok Será un lobo ¿Piensas matar a todos los lobos de los Nueve Reinos para evitar este sino? Absurdo ¿Ves esta bestia? La quiero enjaulada Lo haría con cada perro y lobo de Asgard si pudiera Lo haré para apaciguar tu mente atriculada Te necesitamos en forma para la guerra Gracias por tu mano firme, dispensador de la guerra Cuando desciendes a tal profundidad no hay marcha atrás Entonces avanzar es descender Hombre, en cuanto han dicho que avanzar es descender Ya te hueles ¿Qué hay que hacer? Pero entonces puedes entrar por aquí directamente, tío Sin tener que hacer todo lo que hemos hecho ¿Qué hay, un fragmento aquí? Estoy muy loco Míralo Piedra de lágrima de Ymir No sé para qué sirve, la verdad Pero hay un montón en esta zona ¿Entraste en el pozo, no es así? ¿Encontraste lo que estabas buscando? Tengo un odre de agua sagrada, sí Está preparando el constructor la demostración ¿Cómo era el pozo? ¿Apacible, sosegado, quedo? ¿A dónde quieres llegar, Loki? A ningún lado Es curiosidad El pozo es un lugar legendario Y querría verlo con mis propios ojos Había un cachorro de lobo Profanando ese lugar sagrado Pero Tyr se ocupó de él ¿Se ocupó de él? ¿Está muerto? El lobo vive Pero Tyr encerró a la bestia en su salón No quiero lobos libres en Asgard Ah, ya veo Sabia decisión, Abby Quería matarlo Pero Tyr detuvo mi mano Tyr es pragmático Y no le va mal Deberías hacerle caso más a menudo Responde sin rodeos ¿Dónde está el constructor? En una pradera cercana Tu cuervo sabrá encontrar el camino Misión completada Trotamundos Tío Esta parte Está siendo Nueva misión Medidas defensivas Está siendo una sacada esta parte ¿No? En mi opinión No sé cuánto de historia habrá aquí en Asgard Pero Ojo Ojo Ojito Ojo, tío Constructor Ya tenemos el sitio ideal ¿Has traído el agua? Lo prometido Extraordinario Al mezclarse con la pintura Su magia dará poder a las runas de protección que inscribo Como te sorprenda haciendo tonterías Ninguna runa te protegerá de mi ira Una mezcla perfecta Espera ¿Pero qué haces? Aplicar la magia del Huger Para vincular mi espíritu a estos encantos Amplifica su fuerza ¿Magia del Huger? ¿Lo aprendiste de los Jotnar? Sí que ejercitan cierta magia del Huger Pero esta técnica es sólo mía Y está casi lista Échame una mano Y tráeme unas jarras de pintura Todas las que puedas Nada que... Pedigüeño ¿No? El constructor este Sí, sí, sí No la voy a romper Crack A ver... Mira 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 Tú La que se está liando, bro Muy bien Has hecho añicos todas las jarras Ahora descansa un poco Y súbete a esa roca He hecho añicos todas Dice Se quedan aquí varias Y ahí hay más Ya ¿Será suficiente? Desde luego Espera Espera Y ya estaría ¡Qué hermosura! ¿Has conjurado este escudo pintando runas? En efecto Y si todo va bien Protegerá a tus aliados Y achicharrará a tus enemigos Quiero verlo Desde luego Haz salir a los invasores del bosque Y atrae a algunos hacia el escudo Vivos, claro Tienen que estar vivos Si atravieso la barrera No me hará daño Tienes mi palabra, Abby Esto Esto Es lo que está protegiendo la tierra En el presente Necesito ver con tus ojos, amiga Pero seguro, ¿eh? Pero segurísimo Y esta Estaría mezclada Con la sangre de Desmond Tal vez No lo sé No lo sé, no lo sé Ahí ya A tanto no No alcanzo Sin vida Ver a tan majestuosa criatura Le da alas a mi corazón La seguiré Con ese mismo ánimo Ah, ¿quieres que la siga? Pero lo he perdido de vista Ya, tío Joder, aquí Todas las misiones Ah, no, míralo Míralo por dónde va Aquí está Dúnir, el inconsciente ¿Ya has comido bastantes hojas tiernas de Yggdrasil? ¿A qué excrementos humeantes? Solo un cobarde se esconde así ¿Tanto me teméis? ¿Que os escondéis como ratoncillos de campo? Tío He perdido a los Ah, no Están aquí Estos son como Espectro Patronum Qué locura de juego, hermano Se le han currado muchísimo No sé, bro Pero Estoy enamorado De este Assassin's Creed, tío Mueren solos Y mola un montón la voz de... Es que encima es como otra personalidad Bueno, es que a ver También puede depender por la voz Pero parece otra personalidad diferente Estoy muy contento de haber... De haber puesto la partida así, eh Mira que yo quería jugar con el hombre Pero... Decidí hacerlo canon por vosotros Y... Tío, lo estoy disfrutando mucho, tío Porque si no estaría jugando con un personaje falso Porque Eivor femenino no existe Vamos a subir a la atalaya que queda Solo hay dos atalayas en Asgard Digo Asgard porque es que luego Aparecerá Jotunheim E iremos a diferentes mundos Por lo visto Supongo que para eso Primero habrá que acabar un mundo Para luego ir a por el otro No lo sé, no lo sé, eh No lo sé No sé, yo ya estoy ya... Pensad que yo ya estoy ya activadísimo O sea, yo ya estoy montado Montado la película máxima, tío Porque mira Yo no sabía ni que hoy iba a viajar a Asgard Y mucho menos que en Asgard Fuese el... El personaje masculino Que tanto tiempo llevaba deseando Y que ni siquiera sea Eivor Que sea realmente... Abby Oh, como parece ser que se llama realmente Fjolnir Parece ser que este es Fjolnir, ¿no? Lo llaman a... Bueno, es que... Claro No, no, sí Sí, sí, porque lo buscan a Wikipedia Es que soy así O sea, yo en cuanto veo algo que me suena Vivo algo que me gusta Lo que sea ¡Pum! Tiro de Google Si es que es lo que hay Joder, porque probablemente Esto sea lo más alto Bueno, no Lo más alto es donde hemos empezado Ahí en la torre esa Sin duda Guapísimo el juego, tío A ver, a ver Que por aquí no puedo avanzar Sé que últimamente hago episodios muy largos Lo sé Pero es que esto merece la pena, tío O sea, no me fastidies ¿Tú crees que lo puedo dejar aquí ahora mismo? Necesito subir a la atalaya Hacerla Bajar Llevar A los Jotnar Al escudo Ver cómo mueren Y claro Y ahí ya Ahí ya lo que haremos Será despertar, creo ¿Eh? No No, es que no lo sé Lo que hacer Claro que se supone que la misión Que estamos haciendo Es de level Poder suger... Asgard es Es poder 90 Si queréis Por mañana podemos continuar con... Con este hombre Si queréis Así nos lo acabamos Supongo que esto tendrá un límite ¿No? O sea, supongo que esto acabará... Acabaremos con Asgard Y hasta más adelante No va a aparecer a otro ¿Sabes? No va a aparecer a otro Ya ves Qué maravilla, ¿eh? Nos vemos El avance Próximo Feliz Es no quiero lanzarme y morir de locos eh a ver mira mira espérate voy a quitarlos todos vale y luego también hay algo ahí tío es que sabes me invade tío la curiosidad me invade la puta curiosidad tío qué ocurre debes dejarme pasar qué se te ha perdido en el foso de helheim quiero ir con mi esposa arrasaron nuestra aldea y ella murió sin su hacha en la mano buen guerrero helheim no es tu lugar te he concedido el honor de unirte a mis combatientes no debes ser veleidoso si fuese tu amada recorrerías los nueve reinos para reunirte con ella los guerreros no te importamos te reto a un duelo si gano yo cumplirás mi deseo si ganas tú deberás enviarme a hel por ser un mal guerrero es un combate injusto yo no puedo ganar y tú no puedes sobrevivir cómo iba a engañarte farsante ven avi o acaso eres tan cobarde como infame concédeme mi deseo amigo aunque os reunáis nada será como antes helheim nos convierte a todos en sombras tu amada será cenizas en tus manos la añoro la añoro la añoro como me adornaba el cabello con flores añoro sus dientes torcidos dientes torcidos entonces aférrate a ese recuerdo apriétalo contra tu pecho hasta que llegue el Ragnarok cuando todo termine la verás de nuevo gracias por tu sabiduría bien mereces el apodo de Fjolnir a partir de ahora lucharé en tu nombre y no lo maldeciré perfecto ahora sí vamos a traer a los Jotnar a a la medida defensiva que tenemos que ¿Dónde vas? Eso es, que se acerquen más Míralos, como polillas a la luz Acercaos, perros huérfanos de padre Os enfrentáis solo a mí ¿Qué tenéis que perder? Necios, ¿cómo corren hacia su perdición? Constructor, ¿es normal ese parvadeo del escudo? El escudo es inestable ¡El escudo falla, Constructor! ¡Están atravesando! ¡Muere! ¿Y ahora qué? ¡Con un escudo falla! ¡Tú, ¿qué ha pasado? ¿He muerto, loco? Creo que es la segunda vez que muero en el juego Yo no sé qué acaba de pasar He muerto porque no estaba dentro del escudo, ¿verdad? No entiendo qué ha pasado ¡A lo saco! ¡Verdad los gosanos! ¡A esa raza! ¡Ay, pero los tengo que atraer, tío! ¡Venir, venir! ¡Venga, chulo! ¡Sí! 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 ¡Funciona! ¡Míralos! ¡Como polillas a la luz! ¡Acercaos, perros huérfanos de padre! ¡Os enfrentáis solo ahí! ¿Qué tenéis que perder? Necios ¿Cómo corren hacia su perdición? ¡Constructor! ¿Es normal ese parpadeo del escudo? ¡El escudo es inestable! ¡El escudo falla, Constructor! ¡Está empezando! ¡No entiendo! ¡Tendrían que estar en cuenta! ¡No sé, mientras lo reparo! ¿Y ahora qué, Constructor? ¡Tu escudo ha fallado! ¡No! ¡No puede ser! ¡Sólo tengo que hacerle unos ajustes! Constructor, tu escudo atrae ejercicios, pero es tan en teme como tu parábola. ¡Va a ser tu pin! ¡La paciencia es un hábito! ¡No es lo que habías prometido! ¡Olvídate de eso ahora! ¡Atácame a todos los cantos! ¡No me digas! Cuidado que no puedo volver para atrás, eh. ¡Soluciona esto ya mismo! ¡Te estoy pintando a toda velocidad! ¡Ya casi estás! ¡Sí, pues ya te puedes dar prisa ya! ¡Joder! ¡Haz visto lo bien que esperamos! ¡Pero el medio es lo de Genos cuando al fin ha dado sus frutos! ¡Frutos amargos! ¡No dulces como estipulamos! ¡Resistió! ¡El escudo obró maravillas! ¡No ha funcionado mal! ¡Inestable pero impresionante! ¡No temas! El problema se ha esfumado al mezclar la solución correcta. Con material suficiente y el incentivo adecuado, prometo levantar una torre tan alta que protegerá toda Asgard. Encontrar los materiales no será problema. ¿De qué clase de incentivo hablas? Una nimiedad, nada exagerado. Quiero a Freya como mi esposa y reina. ¿Por qué la reina de Asgard? ¿Pretendes gobernar a su lado? No me atrevería. Me basta con poder gozar de su belleza. Ella gobernará el reino como considere apropiado. Freya no es un fardo de paja con el que negociar. No me pertenece. Averiguaré sus deseos. Obra como consideres, pero mi precio es inamovible. Sin Freya no hay escudo. Nada más necesito. No tienes ningún otro amigo. Mira bien donde pisas. Con esa cara de tontito, que de tonto no tienes un pelo, ¿eh? Vaya. Mirad, defensiva es completado. Nos dan otros dos puntos. Nueva misión. Familia ampliada. Pero lo dejaremos por aquí con Abby. Dios santo, tío. ¿Qué nos iba a decir a nosotros, eh? Que este Eivor masculino no iba a ser Eivor. Iba a ser Abby. Fjolnir. Madre de Dios santísimo. Si os está molando este Assassin's Creed Valhalla tanto como a mí, dejaréis un buen like. Suscribiros y no vamos a apoyar la serie para que sigan habiendo series como esta. Y no vamos mañana. Con más... Assassins. Porque no puedo decir Eivor. Porque no tenemos a Eivor. Es que es increíble. No puedo. Ahem. Ahem.